Bien, por fin ganamos lo que tanto quería desde que llegué. Estamos más unidos, nos entendemos un poquito más y gracias a Dios, Sonia se puso en las pilas. En un principio yo sabía que mi desventaja era solo la fuerza de brazo y fuerza de agarre. Y estaba segura de que podríamos ganar y lo logramos. Estoy muy feliz y muy contenta. Sí, realmente gracias a Marina yo digo que tuvimos un gran avance y un paso grande para lograr ganar. Contento, contento. Y vamos con todo a ganar y llegar a las individuales. Fabri, acá tenés la competencia que querías, papá. Nosotros seguimos buscando competencia. Estamos mirando pero todavía no encontramos nada. No sé por qué se vaya tanto. O sea, primera vez que gana, es la vez que llegó. Pero bueno, hay que también dejarle probar un poco de lo que es la victoria. Hay que también dejarle probar un poco de lo que es la victoria. Y un chiquibajón, un chiquibajón la verdad. Una competencia no más teníamos que ganar. Nosotros elegimos campeones porque pensamos que nos iban a ayudar. Pero al final demostraron que son campeones de papel. Pero al final demostraron que son campeones de papel. Creo que sin ellos íbamos a competir mejor. La próxima me gustaría a nosotros también, mientras solamente nosotros, sin ellos. Los legendarios creo que entorpecieron un poco nuestro trayecto. Creo que nosotros solo íbamos a poder ganar y dar más competencia. Él le puso a agarrar la aposta y le seguimos. Pero aparentemente no puede llevar la capitanía. Aparentemente no puede llevar la capitanía. Está todo a cargo de ella, entonces la culpa es de ella. No, no fue por mi culpa. Ellos tuvieron una estrategia que hablaron en el horario del almuerzo. Y nos comentaron a nosotras. Dijeron que ellos querían, ¿debo perder hoy? Y para que directamente nosotros, o sea, para que compitamos la final solamente Helen y yo y entre ellos. Entonces nosotras nos quedamos un poco tristes. Y yo les dije que era mejor que ganemos. Así aseguramos ya el lugar de nosotras dos. Pero ellos no. Ellos querían eso. Y sucedió. Y no confiamos en ellos, la verdad. Porque sabemos que fue una estrategia. Y no confiamos en ellos, la verdad. Porque sabemos que fue una estrategia. Y no confiamos en ellos.